Buenas noches. Hoy es 12 de noviembre de 2017. Estamos en Madrid, en el shiur número 9 de preliminares. La clase número 9 de preliminares. Sobre las kavanot de la tefilah. Es decir, las intenciones que tenemos que poner en la oración para que funcione. En la asociación, en la fundación Ijiel Foundation. Muy bien, pues esta es una clase de Kabbalah. Y antes de empezar, os doy la palabra, como de costumbre, para que podáis formular vuestras preguntas. Dime. En la clase anterior, donde meditamos el nombre número 8, no diste la correspondencia de dónde estaba en los salmos. ¿Lo podrías indicar? Si no es el libro, te lo enseño. El Salmo, dijimos que era el 119, versículo 75. Aquí están las letras. Kaf ketav, en grande. Kaf, he, tav. Está en ki, la inicial. La G está en la final. De emuna, la G al final. Última letra. Y initani es la antepenúltima letra. que veis que en los salmos del rey David los nombres están insertos dentro de las palabras no siempre en Rashetevot no siempre en Sofetevot están a veces en el medio de las palabras más pregunta, si en la parashah de esta semana Shara Abraham quiere comprar terreno para enterar a Shara y debe negociar para comprar terreno con alguien que es el hijo de alguien que se llama Sohar ¿es eso por casualidad? ¿o hay alguna vinculación con el Sohar? Sohar quiere decir luz esplendor entonces es un nombre también sí tenemos una luna que es más ¿sí? sí, sí más preguntas sí en la clase anterior se habló de para comunicarnos con la fuerza vital se hace de forma telepática con la oración pero no es una contradicción porque si puedes tener una conexión telepática no hace falta la oración ¿o lo has entendido mal? sí lo has entendido mal nosotros conectamos con el alma con la mente con las emociones y con la palabra también tenemos cuatro niveles también tenemos cuatro niveles de alma Nefes, Ruach, Neshama y Shoresha Neshama raíz de la Neshama entonces con el Nefes verbalizamos y materializamos con el Ruach aportamos emoción con la Neshama aportamos intelecto y comprensión de lo que estamos haciendo y con Shoresha Neshama entonces hacemos los Yehudim y meditamos nombres de Dios tienen que entrar las cuatro fases para que los cuatro niveles de alma que nos compone se pongan en marcha es como una mano no te puedo quitar un dedo u otro dedo porque todos son necesarios ¿vale? y la boca todos los sonidos son necesarios y la vista todo es necesario y toda nuestra estructura física y metafísica es necesario porque todo funciona como un todo no puedes separar la parte del alma de la parte del cuerpo porque precisamente la armonía viene de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo la parte telepática con la parte verbalizada la telepática es la más elevada la verbalizada es la que materializa lo que has recibido telepáticamente por ejemplo si recibo un mensaje profético sigue en el mundo de arriba y en el momento que lo pronuncio y lo explico le doy a luz nace ese mensaje profético pasa del mundo de arriba al mundo de abajo ahora si me callo y me guardo el mensaje profético nunca lo doy a luz en este mundo ¿vale? ¿habéis entendido? ¿más preguntas? esta es una pregunta de un internauta que habla con respecto a las chispas porque hablaste en clases anteriores de chispas y pregunta si los Bene Israel que salieron de Egipto eran todas las chispas o al contrario había más chispas que no eran Bene Israel a la salida de Egipto no no estaban todas las chispas pero en el Matántora el momento de la entrega de la Torah se presentaron en la entrega de la Torah es decir aquí en las películas ponen que son los diez mandamientos pero no eran solo los diez mandamientos era toda la Torah todo el conocimiento del mundo de arriba y cómo se aplica al mundo de abajo y todo el texto que tenemos que estamos descifrando de la Torah en el momento de esa entrega se presentaron todas las almas de Israel las que bajaron a la tierra las que quedaban por bajar las que nunca bajaron y las que solo bajaran como almas nuevas cuando llegue el Mashiach todas en ese momento estaban presentes estaban presentes físicamente en cuerpos los de los que salieron de Egipto pero estaban no presentes en cuerpo pero si en alma la totalidad de las almas fue el momento en que se presentaron todas las almas de la creación el momento de la entrega de la Torah para que todas sean testigos de que esa conexión fue única en la historia de la humanidad no ha habido otra conexión así en toda la historia de la humanidad y solo volverá a haber una conexión de ese nivel pero muchísimo más poderosa a la llegada del Mashiach o sea que la entrega en el Matántora en la entrega de la Torah hubo un testimonio generalizado las dos primeras los dos primeros mandamientos las dos primeras palabras que fueron pronunciadas desde el cielo no lo pronunció Moshe Ramenu vino directamente del cielo y en ese momento todas las almas se rectificaron el que estaba ciego pudo ver el que estaba manco le creció el brazo el que estaba cojo le creció la pierna el que tenía una enfermedad curó o sea tenían que ser seres perfectos e intactos para poder estar en contacto con esta entrega de luz bueno pues ese milagro tan exagerado que hubo en la entrega la Torah es el uno por un millón de lo que va a pasar cuando llegue el Mashiach no tenemos idea de la manifestación divina por decreto divino que lo merezcamos o que no lo merezcamos que va a ocurrir al llegar el Mashiach no tenemos idea y ya no solo es para venir Israel sino para todos los pueblos para todos los pueblos de la tierra como dicen en español la están peinando y ya se está preparando la historia ¿más preguntas? bueno pues vamos a arrancar la clase número 9 de preliminares la tefilá con Kavana es decir cuando ya empezamos a meditar los nombres de Dios vamos a conectar con cuatro dimensiones ya del mundo de la emanación de Atsilut ¿cuáles son las cuatro dimensiones de Atsilut? está eso corresponde al Nefesh de Atsilut al Ruach de Atsilut al Anishamá de Atsilut y al Shoreshanesamá de Atsilut es decir que dentro del mundo espiritual puro también hay una escalera de cuatro peldaños que corresponde con nuestra alma animal alma emocional alma intelectual y alma espiritual entonces esta tefilá con Kavana tiene un doble proceso que ocurre de manera simultánea hay un proceso de ida y un proceso de vuelta es como un ascensor un ascensor sube pero también baja sube con un motor que le hace subir y baja con un pasajero así es un ascensor cuando nosotros hacemos meditaciones de nombres de Dios dentro de la oración generamos generamos en nosotros una ascensión mística de nuestra alma hacia K2 Barujo es decir nos acercamos mucho a K2 Barujo y los nombres de Dios que estamos meditando es el motor que hace subir este ascensor de nuestra alma nuestra alma sube en un ascensor y conecta con Dios allí el ascensor se abre y se carga y va a bajar un pasajero ¿qué es el pasajero? es un flujo divino de bendición que baja a este mundo para endulzar el mundo entonces hay que subir abrir las puertas cargar el flujo divino y bajarlo al mundo entonces es un doble proceso uno de su vida que se llama ascensión y uno de bajada bajamos nosotros cargados con ese flujo divino ¿qué va a ocurrir con ese flujo divino que ha cargado nuestra alma? pues que todo lo que hagamos en el día encuentros palabras gestos negocios sociedad familia opiniones cursos todo lo que hagamos saldrá por todo nuestro por toda nuestra circunstancia y por todos nuestros poros ese flujo divino lo vamos a ir emanando es una luz que te has cargado y la descargas en tu quehacer diario o sea que nosotros somos como una pila pero una vez que bajamos al mundo con esa pila cargada esa pila da luz a todo nuestro entorno si tenemos una piedra la iluminamos si tenemos una planta la iluminamos si tenemos una mascota la iluminamos si tenemos un amigo la iluminamos si tenemos familia la iluminamos si tenemos un quehacer en nuestro trabajo lo iluminamos ¿por qué? porque nos hemos cargado de ese flujo divino y va a emanar ese flujo divino en nuestro quehacer diario y eso es de una belleza mira yo me levanté a las 4 de la mañana y me metí en las cabanot porque ahora yo no estoy en preliminares yo ya he hecho ya 11 clases de cabanot reales estoy cargado de nombres de Dios que voy a reventar ¿perdona? que sueltas lo estoy soltando en todo lo que hago así que una cosa que os quiero decir el objetivo de la tefilá con cabaná la oración con intención no es solicitar bendiciones ni cubrir nuestras carencias sino generar una influencia en la causa del juego vamos a influenciarle para que decida sentarse en su trono en este mundo que está usurpado y para que su presencia en este mundo pues yo estoy cargado de nombres de Dios imagínate tú Dios de que está cargado la luz que puede emanar la presencia la presencia divina en este mundo si conseguimos traerla a este mundo esa presencia divina su luz es tan enorme que ninguna fuerza del mal puede subsistir en este mundo estando a caos barujú en este mundo pero porque las fuerzas del mal están en este mundo porque su trono ha sido usurpado y vamos a ver en el transcurso de estas clases como le devolvemos el trono a Tadoro bien hasta ahora hemos hecho preliminares genéricos ahora voy a entrar en la estructura de la tefila y ya no son conceptos genéricos ahora entro de verdad dentro de la oración pero todavía no son las cabanotes es la estructura de la tefila como esta estructura estructurada la oración que dije dije que teníamos cuatro niveles de alma luego hay dos niveles de alma más arriba que no voy a comentar porque eso ya corresponde a Mashiach pero esos cuatro niveles que es el nivel que nos hace vivir vegetativamente si estuviéramos en coma el nivel de nuestras emociones el nivel de nuestro intelecto el nivel de nuestra espiritualidad entonces la tefila lo que está haciendo con Kavana vamos a vamos a acoger por ejemplo el ejemplo de Sahrit la oración de la mañana va a generar en nosotros una ascensión una subida para ir del nefes al ruaj primera subida del ruaj al nezama del nezama sores a nezama es decir del alma animal una subida al alma emocional otra subida al alma intelectual y finalmente una subida al alma espiritual entonces la oración está estructurada en cuatro fases para poder subir el nefes la parte animal que tenemos ¿alguien sabe que nos parecemos al animal? lo dije en las conferencias nos parecemos al animal en nacemos morimos nos apareamos dormimos comemos bebemos copulamos sí nos imbuye la ira y la envidia los animales pueden tener ira y envidia son muy celosos bien ¿qué es lo que no es animal en nosotros? a ver que ya si existe la palabra el intelecto la espiritualidad la oración la visualización la meditación el estudio profundo la capacidad de maravillarse de los secretos del cielo y la capacidad de preguntarse sobre Akadosh Baruj y de buscarle ahora os voy a contar una cosa a todos vosotros que estáis aquí y a todos los internautas que están escuchando un secreto extraordinario el que buscó Akadosh Baruj y que estabilizó el mundo fue Abraham Abinu le buscó escudriñó estudió pensó meditó visualizó y encontró a Akadosh Baruj eso es el ascensor que sube ¿qué ocurre con el que busca Akadosh Baruj ocurre un efecto de causa efecto que ocurrió con Abraham y que nadie ha visto su sutilidad algo muy sutil Abraham fue elegido el que busca Akadosh Baruj tiene como retorno ser elegido es elegido para traer luz a este mundo Abraham trajo luz a todos los pueblos de sus alrededores convirtió a miles de personas al monoteísmo pero fue elegido por Dios para eso y que le valió ser elegido que buscó Akadosh Baruj todos los que estáis buscando Akadosh Baruj por el estudio de la Kabbalah y los sodot del cielo os doy una buena noticia sois todos elegidos pero no lo sabíais eso es muy bonito es que Dios nos pone unos como se dice en frances se dice una recompensa las recompensas que nos da Carlos Baruj desafía todo lo que podemos esperar basta con buscarle para que venga esa recompensa pues la recompensa que tenemos por buscarle en la Kabbalah no es otra que que somos elegidos para difundir luz oye y hacer parte de la familia de Akadosh Baruj menuda recompensa es una responsabilidad muy grande también sí pero había que ser capaz de verlo bien empezamos por la estructura de la tefila la primera parte de la tefila tiene que ver con la lectura de los sacrificios que se hacían en el templo eso nos genera una ascensión porque los nombres de Dios que están en esos textos nos generan una ascensión ¿para qué? para expiar los cortocircuitos que hicimos con nuestro nefes con nuestra alma animal y como no paramos de hacer cortocircuitos tenemos que expiar ese daño que hemos hecho repararlo y el estudio de la lectura de los sacrificios con sus yehudim repara nuestro nefes nos genera una ascensión segunda parte ya podemos subir del mundo de Asia al mundo de Yetzirá en el mundo de Yetzirá ya no son los sacrificios sino hay una serie de alabanzas a Kadosh Baruch eso expía los cortocircuitos que hemos hecho con nuestro ruaj es decir con nuestra alma emocional malas emociones perdón malas emociones cuando llegamos a la Shema eso va a expiar los cortocircuitos que hemos provocado con nuestra Neshama es decir con nuestro intelecto pensamientos equivocados pensamientos negativos esa es la tercera parte estamos en la tercera parte hemos expiado el nefes hemos expiado el ruaj ahora estamos expiando cortocircuitos de la Neshama subimos a Beria estamos en Beria y el cuarto nivel conectamos con el Shoreshanesama en la lectura de la Amida con sus nombres de Dios y ahí estamos en Atzilut de Atzilut luego hay muchos textos intermedios que funcionan como eslabón que concatena un mundo con otro mundo con otro mundo con otro mundo ahora vamos a ver los eslabones intermedios ya estamos entrando en la estructura de la Téfila de los Corbanot que son los sacrificios hasta Baruch Kamar ascendemos de Asiá a Yetzira todo esto lo vamos a ver en super detalle con las Corbanot de Baruch Seamar a la Shema ascendemos de Yetzira a Beria y luego te lo repetiré de la Shema a la Amida ascendemos de Beria a Atzilut vuelvo a empezar con los sacrificios hasta Baruch Seamar ascendemos de Asiá a Yetzira de Baruch Seamar a las bendiciones de la Shema ascendemos de Yetzira a Beria De la Shema a Amida ascendemos de Beria a Atzilut y cuando hemos llegado a la Amida estamos en la cúspide de lo que podemos llegar a ascender pues todas las oraciones que vienen después de la Amida es la bajada porque un alpinista sube hasta la cúspide de la montaña planta su bandera y luego ¿qué hace? pues tendrá que bajar pues todas las oraciones que hacemos después de la Amida es una bajada después de haber hecho esta subida en la Amida estamos enfrente de Akadosh Baruch cara a cara con Akadosh Baruch cara a cara es una metáfora el que lo ha hecho bien le duele mucho la bajada es un dolor porque va bajando hasta Asiá y hasta Lenox que es la última oración es un dolor porque ha subido a lo más alto la espiritualidad y ahora tiene que caer otra vez en el mundo en la materialidad donde si no está Akadosh Baruch en su trono donde rige el caos la bajada es dolorosa sin embargo la subida es muy gratificante y muchos cabalistas cuando meditan la subida tardan una hora o dos en adaptarse a este mundo físico una vez que han vuelto sus cuerpos para volver a arrancar el quehacer diario cuando entendemos esto en la estructura de la tefila nos damos cuenta que no es ir a la sinagoga soltar una serie de palabras durante una hora estar contento que ha acabado y te vas a trabajar no tiene nada que ver es una escalada alpinista hasta lo más alto y luego es una bajada muy conflictiva muy dura porque el alma vuelve a tomar conciencia de lo que es estar en este mundo pero por lo menos vuelve cargada de fuerza vital divina ahora yo os comenté que cuando hubo el Shefirat Kelim es decir la explosión de la primera alma en chispas que han caído cada una dentro de nosotros también se perdieron chispas que cayeron en los caparazones en las cáscaras se llama klipot entonces han habido chispas que cayeron en el mundo de Asia en el mundo de Shira en el mundo de Beria pero lo que nosotros hacemos con la tefilá de Kavana con Kavana rescatamos las chispas que cayeron en Asia rescatamos las chispas que cayeron en Yesira y rescatamos las chispas que cayeron en Beria y me vais a decir y esas chispas que son de que estas hablando tú sabes cuanto tiempo le dedique a entender que eran estas chispas hasta que comprendí las chispas son secretos no revelados de la Torah porque cuando hacemos tefilá con Kavana la recompensa que Dios nos da es que nos inspira para que nuestra alma nos revele secretos del olamaba del mundo de arriba pero en realidad esos secretos que nos está revelando es el rescate de chispas que han caído a este mundo y que nosotros tenemos que recuperar ¿cómo lo recuperamos? con las meditaciones en la oración entonces las chispas de Asiya son secretos bonitos pero de nivel inferior a las chispas de Yesira que son secretos más elevados y que son inferiores a las chispas de Beria que ya son secretos muy elevados así que ascendemos los secretos de Asiya a Yesira y los devolvemos a Tzilut bueno pues este procedimiento de rescate de las chispas es decir de los secretos perdidos de la Torah se llama bendecir a Kadosh Barujo eso es bendecirle rescatarle sus chispas es decir revelar los nuevos secretos de Torah que habían caído y que están ocultos y que gracias a nuestra tefilá con Kavaná hemos recuperado esa recuperación se llama bendecir a Kadosh Barujo bien seguimos con la estructura de la oración hemos hablado de la oración a partir de los corbanot es decir de los sacrificios hemos visto que los sacrificios es una metáfora que te da los nombres de Dios para transformar lo rojo en blanco pero es que antes de la oración hay que hacer acciones previas de la oración porque uno no se acerca a la oración si no ha hecho estas acciones entonces como empiezan las acciones en nuestra vida diaria empieza con el despertar así empieza nuestra vida diaria nos despertamos hay un espíritu impuro que ha adherido a nosotros durante la noche es tan puro y tan dañino que no se puede ni pronunciar y yo no lo voy a pronunciar ahora pero cuando estemos en las cabanot lo pronunciaré una vez lo escribiré una vez y lo olvidaréis porque escribirlo o llamarlo es que venga bueno pues ese espíritu impuro adhiere a nuestras uñas pero no la uña que está pegada a la carne sino el filo de uña que está por encima de la carne que es una parte blanca encima de la carne y ese ese espíritu impuro si no nos lo quitamos todo lo que vamos a tocar durante el día lo vamos a impurificar por ejemplo si bebes un vaso de agua sin haberte quitado ese espíritu impuro ese espíritu impuro entra en el agua y el agua dentro de ti y ya la hemos liado ya no podemos ascender entonces todo el que tenga un vasito de agua en su mesilla de noche por favor tapadlo entonces lo primero que hacemos cuando nos despertamos es nada más abrir los ojos Mondial y Refaneja Mondial y Refaneja tiene una oración con doce palabras nos conecta con el Tikun con el karma astral es decir nos acabamos de despertar somos un robot del karma astral enseguida vamos a hacer Netilachetain vamos a lavarnos las manos con un Kelly de dos de dos manillas haremos la demostración cuando entremos en la cabana y haremos una oración sobre el Netilachetain esa oración se hace después de lavar las manos tres veces agarramos el Kelly el recipiente de agua lo pasamos a la mano izquierda para que sirva a la mano derecha echamos una vez el agua a la derecha lo pasamos a la derecha el recipiente de agua limpiamos el agua con la mano en la mano izquierda lo pasamos a la izquierda lo pasamos a la derecha limpiamos en la mano derecha es decir una vez agarramos con la derecha para llenar el recipiente mojamos la mano izquierda pasamos el recipiente a la mano izquierda mojamos la mano derecha y así tres veces la pregunta es ¿por qué tres veces? en realidad son seis agar, mojo agar, mojo agar, mojo ¿por qué? porque ese espíritu impuro cuando le vas a echar agua salta de las uñas de la mano izquierda a las uñas de la mano derecha entonces digo no ahora cambio el recipiente y lo paso a la mano izquierda y el espíritu impuro pasa de una mano a otra la sexta vez se va pero empiezas a servir con la mano derecha no, agarras con la mano derecha y se lo pasas a la izquierda el vaso suponiendo que tuvieras dos asas aquí trae, te lo voy a enseñar tráeme un keli eso no lo sabíais el saltito de la pulga bueno aquí está el recipiente de la mañana ya he hecho Modena Lifanega relleno con el grifo el recipiente esto se llama un keli una herramienta lo lleno de agua hasta aquí y empiezo le digo a la izquierda sírveme entonces paso a la otra mano y la izquierda empieza a servir la derecha oh, me ha caído agua creen que me lo habías dado sin agua el espíritu este no está nada contento que explique cómo salta de un sitio a otro y encima en mi texto que os voy a enseñar entonces ¿dónde estaba? lo lleno lo paso a la izquierda y le digo a la izquierda sírveme a la derecha lo paso a la derecha sirve a la izquierda lo paso a la izquierda sirve a la derecha y así tres veces ¿qué ocurre? que la última vez ese espíritu impuro se va pero lo interesante es que luego hago la bendición y digo levanto así las manos y en el momento que digo acabo de hacer una oración de trece palabras si los signos del zodíaco son doce signos y yo con el model y el faneja con doce palabras me había puesto bajo la influencia astral cuando he hecho el neti lati adai me he quitado ese espíritu impuro me he situado por encima de la influencia astral porque tiene trece palabras es decir que los signos del zodíaco son doce pero si subo un escalón más me he puesto por encima ya llego al tele dime perdona son seis movimientos no tres son seis es que has dicho tres antes no que al final son seis tres en cada mano tres en cada mano tres en total el movimiento son seis veces son seis veces tres en cada mano así es es correcto pero no es la mano derecha primero a la izquierda no, la mano derecha lo llena y lo pasa a la izquierda y le dice a la izquierda sírveme y entonces vierte luego el cacharro paso a la mano derecha vierte el pasado luego lo pasa a la mano izquierda vierte así seis veces tres en cada mano bien así que después del neti lati adai ya no dependemos de la influencia astral hemos pasado de doce palabras a trece palabras pero luego vamos al baño hacemos pipí vamos al baño y al al salir del baño tenemos que hacer una oración que se llama Asher Yatsar ¿para qué? para restaurar nuestras funciones físicas esa oración permite que funcionen todos nuestros orificios pues tenéis que saber que si un orificio que tiene que funcionar se obstruye muerte segura entonces la oración permite de restaurar nuestras funciones físicas no estoy dando las cabanote estoy dando la estructura de la oración y después después de ir al baño antes de decir Asher Yatsar otro neti lati adai es decir otra vez hay que purificar las manos porque en el momento que vas al baño ya hay otro espíritu impuro que no es el de la noche sino otro que se ata a ti y de esa manera tenemos que recuperar chispas de santidad caídas en Asia señores después de ir al baño la tapa del váter se cierra nunca se deja la tapa del váter abierta hay un profundo conocimiento sobre entes dañinos que se manifiestan cuando las tapas del váter están abiertas después de las funciones cerramos la tapa y empezamos inmediatamente a decir 18 bendiciones son 15 bendiciones más 3 de la Torah las 15 bendiciones tienen que ver con una numerología que es de Hachilud porque el mundo de Hachilud es Keter Hojma que está ubicado en la letra Yud y Bina que está ubicado en la letra G lo voy a dibujar Yud G Yud vale 10 G vale 5 esto nos da 15 Keter Hojma Bina así es Keter Hojma es una Yud Bina una G Keter Hojma Bina ¿qué quiere decir? que la Yud vale 10 la G vale 5 las 15 oraciones que vamos a hacer que son bendiciones nos van a situar en Keter Hojma Bina Yud porque esas 15 hace alusión a estas tres sefirot a partir de este momento hacemos tres oraciones más que son de la Torah que nos sitúa en 18 18 es el valor numérico de la palabra Jai que quiere decir que ahora sí que estamos vivos está vivo nuestro Nefesh nuestro Ruaj nuestro Neshamah nuestro Shoresha Neshamah ahora hay que hacerle ascender pero si no haces todo esto estás muerto sí eres un zombie estás haciendo un montón de cosas pero no está despierta tus niveles de alma eres un zombie o un robot de las fuerzas astrales entonces hay que hacer estas oraciones mucha gente se las salta porque dicen para qué para estar vivo porque 18 es el valor numérico de la palabra Jai vivo entonces cuando hemos hecho todo esto nos hemos cargado de energía dentro de Asia hemos subido a Asilut de Asia pero ahora quiero subir a Yeshira que me tengo que poner Talet y luego quiero subir a Beria me tengo que poner los tefilín solo los hombres claro y cuando me he puesto los tefilín estoy empezando a levar chispas de santidad que habían caído en Beria y cuando hemos acabado este primer proceso entonces empieza la oración porque estos son oraciones previas a la oración propiamente dicho y la oración propiamente dicha es la escalada hacia Asilut entonces ya entraríamos en nombres de Dios que nos van a propulsar hacia Asilut entonces el nombre de Dios que escapa a las leyes naturales como sabéis es Yudheva pero Yudheva deletreado no solo te escapa a las leyes naturales sino te genera milagros en el mundo de Asilut en el mundo más alto que hay el Yudheva deletreado entonces Yudheva deletreado tiene cuatro posibilidades que es Asia de Asilut Yetzirá de Asilut Bería de Asilut Asilut de Asilut y estos son Yudva Dalet es la Yud He He Vav deletreado este nos da Asia de Asilut y vale 52 ahora queremos subir a Yetzirá de Asilut entonces es otro deletreo es Yud Vav Dalet Yalef Vav Alef Vav Yalef este es Yetzirá de Asilut vale 45 ahora vamos a subir a Bería de Asilut todavía no son las Kapanote estamos en preliminares Bería de Asilut Yud Yud Vav Dalet He Yud Vav Alef Vav He Yud este vale 63 y Yud 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 Vav Dalet He Yud Vav Yud Vav He Yud 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 Así que aquí estamos Asya de Asilut Yed Yud 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 ¿Para qué vamos a usar estos nombres? Para recuperar chispas perdidas Es decir que sólo meditarlos ya Dios te envía intuición para conocer nuevos secretos Os quiero decir una cosa Cuando se entregó la Torah todas las almas estaban presentes Quiere decir que nosotros estábamos allí y la entrega de la Torah es la revelación de todos los secretos del cielo todos ¿Qué quiere decir? Que los tenemos grabados en el alma ¿Qué quiere decir revelar las chispas? Que el alma se lo cuenta el intelecto para que lo entiendas lo entiendas es decir recuperamos archivos olvidados ¿Habéis visto cuando alguien tiene un ordenador y pierde la información y lo lleva un recuperador de información que abre el disco duro y recupera la información? Pues estos nombres que os acabo de dar de Yud que va que deletreado es la recuperación de la información grabada en nuestra alma porque ya estuvo grabada en nuestra alma en la entrega de la Torah hace 3600 años ahora hacer que nuestra alma se lo cuente a nuestro intelecto esa es otra película ¿Por qué? porque el alma tiene un lenguaje y el intelecto tiene otro entonces hace falta un traductor se llama maestro de Kabbalah bien luego vamos a pasar a la aquedad de Ishak que es el sacrificio de Ishak es un texto que guarda grandes secretos tiene el poder de expulsar al príncipe de las naciones la aquedad de Ishak tiene el poder de expulsar a los príncipes de las naciones porque esos príncipes de las naciones inducen a las naciones a odiar al pueblo de Israel y a generarle angustias para que no se dedique a estudiar la cámara pero también tiene otro poder esto lo he sacado de las cabanones de la tefila os voy a soltar una cosita pero ya lo veremos en su momento tiene el poder de hacer que no se te acerque gente dañina cuántas personas nos han hecho sufrir por entrar en nuestras vidas siendo dañinas y no lo hemos visto pero al estudiar los nombres de Dios que están en la aquedad de Ishak el sacrificio de Ishak esos nombres de Dios cuando los estudiemos generarán un escudo que no dejará que se acerque o que tengamos encuentros con gente dañina tóxica porque mucho sufrimiento que tenemos esta vida es debido a que hemos encontrado gente tóxica y no nos hemos dado cuenta hasta que empezó la toxicidad pues la que da Ishak nos protege de ese daño uy lo que estoy diciendo os veo leer la que da Ishak como locos muchos internautas no saben que libro comprar podrías recomendar alguno no quiero no quiero que entren porque vamos a entrar juntos y no quiero que me quemen estapas porque se van a saltar todas las cabanot yo voy a traer un libro lo voy a enseñar párrafo a párrafo lo que quiere decir los nombres que están escondidos dentro de ellos y para qué sirve y van a esperar hasta que yo haga párrafo a párrafo porque todo el mundo puede ir a una librería judía y decir dame un sidur de todos los días y se lo venden y que no han hecho nada van a empezar a leer en fonética todo lo que hay pero no conectan lo que quiero es que conecten quiero que eleven las chispas y quiero que el flujo que venga en retorno sea bienestar para ellos y para su entorno dime hay un remedio también si tienes la sensación que tú mismo eres tóxico me has hecho reír filmes ¿verdad? eso antes 163 youtube de zoar para enseñarte a tener un corazón dulce no estoy hablando no hay toxicidad posible si te ves mis 163 youtube de zoar que me he tirado 5 años y medio explicándolo para que no seamos tóxicos nosotros mismos el zoar es el antídoto a un corazón duro pero hay gente que no tiene eso entonces son tóxicos entonces hay que poner un escudo me queda un poquito todos los juicios severos son canalizados por las radiaciones lunares están hospedados en una sefirá que se llama yesot casualmente yesot le corresponde en el sefir yesirá el órgano sexual bueno pues la aquedad y ishak endulza la sefirá yesot es decir transmuta las radiaciones lunares severas en radiaciones lunares misericordiosas fijaros la importancia de la lectura con comprensión y cabana de la lectura del sacrificio de ishak entonces el yesot en yesot se expían todos los pecados del ser alevatal es decir de haber perdido su semen en vano también controlamos las energías lunares con el sonido del sofá y con los diez salmos del tikkun aclali que ya hemos comentado y por eso el pueblo de israel es llamado el pueblo de la luna ¿por qué? porque tiene la herramienta que transmuta las radiaciones lunares severas en radiaciones lunares de dulzura luego viene Baruch Shamar que nos va a generar una ascensión hacia la sefirot Netzach Od Yesot y de Netzach Od Yesot vamos a ascender a sefirot superiores perdón de Netzach Od Yesot vamos a subir Baruch Shamar nos sube de Netzach Od Yesot nos catapulta nos catapulta hojma binaitat o sea que da un salto por encima de Geset Gebur Etchiferet y une lo más bajo a lo más alto o sea pasas de Yetzirah a Tzilut directamente sin pasar por Beria te saltas por eso saltas Beria por eso muchas veces ves que en la Tefilah no sigue un ritmo idéntico ¿por qué? porque hay saltos de trampolín oraciones tan fuertes que te pega un salto una ascensión brutal hemos visto cuando estudiamos el Zohar que el nombre de 72 letras que son las iniciales de la nave Joa más 30 letras eso genera una brusca ascensión espiritual directamente de Asya a Tzilut pues Baruch Shamar te hace subir de Yetzirah a Tzilut entonces hemos dicho que este trabajo que hacemos sirve para que la energía de vida que en realidad son los Sodot caídas en las Clipot en forma de chispas las hemos rescatado las hemos devuelto a Kados Baruchu porque cuando nosotros recibimos telepáticamente la revelación de estos secretos nos genera una alegría de reconocimiento a Kados Baruchu porque el conocer los secretos de cielo genera una endorfina tremenda unas endorfinas tremendas y nos genera una gran felicidad pues esta esta felicidad es como si devolviéramos las chispas a Kados Baruchu pues las devolvemos en forma de agradecimiento ella dice que este trabajo se llama bendecir a Dios tengo que seguir con más partes de la tefila en su estructura no he dado las Kavanot no he dado las intenciones ni los nombres de Dios estoy dando la estructura son preliminares importantes porque hasta ahora no había entrado de lleno en como está estructurada la oración la próxima vez veremos más partes de la tefila con esto acabo el shiur número nueve hay hay 11 shiurin de preliminares a ver traigo este es el que tú decías si este es el que yo decía de las 72 letras que generan una brusca subida de conciencia es la página 132 del libro la vuelta en la cabalada la vuelta le doy bueno estoy abierto a vuestras preguntas habéis visto que estamos empezando a entrar poquito a poco no he entendido bien de Baruch Shalom Baruch Shalom ascendemos de ha dicho Jesod Jod y Nelsa a Silud directamente pero de que mundo tenemos de Asiya a Silud directamente ¿por qué? porque Baruch Shalom esta estructura está estructurada con las 13 midot de Agados Baruchu como si no conectas con las 13 midot de Agados Baruchu no vas a estar en Atsilud pero estos son secretos que voy a revelar con las cabanot Baruch Shalom es la conexión directa con las 13 cualidades de Agados Baruchu leerlas estudiarlas conocer sus nombres es hacer que esas cualidades entren dentro de la persona y eso te hace una persona no tóxica como dice Phil muy bien por hoy hemos terminado os doy la palabra para las preguntas Baruch Shalom también se cojan los delanteros si, si esto lo explicaré en las cabanot por qué se hace todo eso lo tengo a contar no estoy en las cabanot estoy en cómo está estructurado pero en realidad es muy sencillo tenemos cuatro niveles de alma y cada nivel de alma tiene que subir a nivel de alma superior el nefes tiene que subir a ruaj ruaj nechama nechama asur nechama y conectar con Dios la oración está estructurada para eso esa ascensión nos genera una recepción telepática de la energía de vida de Dios y nos genera también la revelación de secretos que estaban escondidos dentro de nuestra alma y que son revelados a nuestro intelecto eso nos genera una gran alegría que es el rescate de las chispas y eso es bendecir a Dios en resumen es eso las chispas son los secretos eso es es un gran secreto y rescatar esos secretos es bendecir a Dios así y eso significa que somos elegidos somos elegidos porque buscamos a cada buscarle te da como recompensa ser elegido por él para difundirle y difundirle es influenciarle para que vuelva a sentarse en su trono en este mundo y que expulse a los usurpadores de su trono que generan caos en la humanidad son conceptos que parecen muy sencillos pero me ha costado mucho explicarlo de manera sencilla a tu abuela porque yo creo que mi abuela eso no lo hubiera entendido hace falta algo más que mi abuela el abuelo ¿cuál es el objetivo del es decir de la degenerar esas chispas que se han difuminado por él ¿degenerar o rescatar? no ¿por qué se han roto y ahora por qué hay que recogerlas todas? esto ya lo expliqué cuando tienes cuando tienes un recipiente capaz de recibir la luz el recipiente no se rompe pero cuando te apareas con la serpiente o con la pareja de la serpiente L-I-L-I-T tu recipiente no puede soportar esa luz porque se ha oscurecido se ha hecho frágil y se rompe y entonces el gran problema de esa fragilidad que se creó ese recipiente es que cayeron chispas fuera de su lugar cayeron las clipot y luego hay que ir a buscarlas o sea somos grandes recuperadores de chispas por la analogía la revelación de los secretos de la Torah a través del Zohar y la revelación del Zohar con todos sus secretos ya es recuperación de chispas hemos recuperado 1873 chispas en los 5 libros de de comentarios de la Torah en el Zohar pues veréis con las cabanot lo que vamos a recuperar eso es algo impresionante porque el estudio recupera chispas pero la oración con cabaná recupera también muchísimas chispas la suma del estudio y de la oración cuando está bien hecho nos da la totalidad de la recuperación de chispas por eso después del Zohar me he metido en las cabanot de la tefilá con un intermedio del Sefer Yetzirá Sefer Yetzirá también esconde grandes secretos hay que revelar todo esto lo que os he explicado no es como bien escrito en los libros si lo leís en los libros está perdido no se entiende nada aquí hemos hecho equilibrismo para poder explicarlo de manera sencilla equilibrismo bien preguntas o no en el Zohar era para ablandar el corazón estudiarte ablanda el corazón después del Sefer era ascensión espiritual bueno es lo que yo entendí y después ahora la cabanot la tefilá con cabanot tiene algún bendecir a Dios bendecirá ya lo tienes todo ¿por qué Dios necesita ser bendecido? Él no necesita ser bendecido nosotros necesitamos bendecirle nosotros queremos tener ese mérito no hay mérito mayor pero es que la recompensa es inimaginable yo ahora os he dado un poquito un perfil de una recompensa que es ser elegido para difundir es una recompensa grande hay más ya veréis hay más que Dios cuando empieza a recompensar tú ya no sabes cómo decirle para que no aguanto tanta recompensa tú puedes asumir tantas recompensas como tu recipiente pueda recibir pero y si tu recipiente no recibe no es capaz de recibir tanta recompensa te vuelves loco para agrandar el recipiente entonces vendréis a verme a decir cómo se agranda el recipiente exactamente cómo se agranda con la melange como el miguel no tiene más hay mucho más pero bueno hay mucho todavía que contar digo que el gran problema que tienen los padres cuando tienen un bebé es que los padres sufren mucho porque el bebé todavía no se sabe expresar no se sabe si tiene sed si tiene hambre si le duelen los oídos si le duele la tripita el bebé no puede no habla no sabe hablar y los padres dicen bueno vamos a probar todo porque no sabemos que tiene ya cuando el bebé ya tiene un año y pico y empieza a hablar pues te dice quiero agua me duele aquí entonces ya es más fácil poder cubrir su necesidad pues todo el que hace oración sin cabana es un bebé que no se sabe expresar Dios quiere dar pero no nos sabemos expresar entonces tenemos que aprender a madurar espiritualmente para expresar lo que de verdad necesitamos pero en realidad no necesitamos para nosotros necesitamos para que se abran los grandes manantiales de bendición y amado Shefa y cuando nosotros sabemos expresarnos Dios actúa y a lo mejor Dios te dice bueno te lo voy a dar pero necesito que equilibres la balanza necesitas un mérito entonces dices bueno pues voy a hacer caridad voy a ayudar a estudiantes de cabalá voy a estudiar a un centro de cabalá voy a dar dinero de caridad y esa caridad te da el mérito para que Dios diga a los ángeles no hay excusa para que yo no dé a esta persona lo que está pidiendo así es como funciona muy bien bueno es el noveno Shem Hesayn Yud este nombre sirve para tener control sobre los malajim sobre los ángeles lo tenemos en un salmo que os voy a decir cual es es el salmo 88 versículo 15 por qué Hashem desechas mi alma por qué escondes de mí tu rostro lama Adonai tisnach nafshi tastir paneha mimeni y dentro de esta frase en el salmo 88 versículo 15 hay dentro de la primera palabra la Hes más grande dentro de la tercera palabra la Hes más grande y dentro de la cuarta palabra la Hes más grande así tenemos Hes 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 Salmo 88 versículo 15 aquí lo tenéis bueno vamos a hacer la meditación no los pies en paralelo en el suelo las manos con las palmas boca arriba respiramos tres veces profundamente para relajarnos inspiramos por la nariz guardamos un poquito el aire y exhalamos por la boca inspiramos energía positiva exhalamos toda preocupación ahora nos vemos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño enfrente de nosotros tenemos otra estrella David de gran tamaño de color oro y convocamos las letras y las vamos iluminando llevamos la letra G que se presenta en blanco la iluminamos llamamos la letra Zain que se presenta en blanco la iluminamos llamamos la letra Yud que se presenta en blanco la iluminamos ya tenemos Hes Zain Yud que es el noveno Shem de los 72 Shemot un nombre muy poderoso para controlar las energías angélicas controlamos los ángeles ahora esas llamas de la Hesda y Niyud se unen en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de nuestra estrella David y va bajando dentro de la estrella David creando una penetración en nuestro cráneo se ilumina el cerebro baja el corazón se ilumina el corazón baja el hígado se ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro corazón, cerebro expulsamos esta luz por el cráneo se forma una nube de luz blanca muy brillante y luego van cayendo copos de luz como chispas de luz alrededor de nosotros imantando nuestra aura de este poder de control de los Malajim ahora baja Metatrón, Sandalfón y Mashiach nosotros nos ponemos en círculo y vemos la tierra en el medio de nuestro coro somos gigantes mucho más grandes que la tierra ahora vamos a proyectar esta luz hacia la tierra para controlar las energías lunares y mandamos una energía de color plata como la luna llena que está plateada mandamos esa energía desde nuestro tercer ojo a la tierra generando una segunda piel a la tierra de color plata plata muy muy brillante como una luna llena que genera una protección contra entes dañinos y contra influencias astrales y ahora os dejo hablar libremente con Metatrón, Sandalfón y Mashiach señores de imágenes de la tierra no disponible a la tierra de وجu con la tierra a la tierra de la tierra y ahora os dejo no pasamos la tierra a la tierra de la tierra la tierra de la tierra que está en la tierra que está en la tierra con la tierra así que está en la tierra Gracias. Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien. Nada. Sí, cosas. Con esto podemos evitar gog y magog. Nada más. Muy bien. ¿Más cosas? Primero una sensación de mucho calor en la frente. Mucho, mucho calor como fuego. Y después una emoción muy grande aquí en el pecho. Y después sí que se le dijo algo. Era como si todos nosotros somos un recipiente para permitir esa bendición. Eso fue lo que. David. Pues he sentido que hemos endulzado las energías que se proyectaban desde la luna a la tierra. José Baruj. Manuel. Isabel. Vamos a acabar pronto. Sí. Y que he sentido que habíamos cubierto la tierra con un líquido plateado que la protegía porque por dentro estaba muy bien. y los ángeles nos pusieron a nosotros también ese líquido y nos dijeron que también nosotros estábamos protegidos para poder hacer ese trabajo. Judith. Yo he visto como se creaba un escudo alrededor de la tierra con este color plateado y que intentaban llegar a alguna, no sé si ataque o algo así, rebotaban, no conseguían entrar. Y los tres normalmente participan en la meditación y colaboran y esta vez me han dicho que no, porque tenemos que tener confianza en la fuerza que tenemos en nuestras meditaciones. ¿Está bien, no? Sí. No. Phil. Tuve la imagen de Jacob con el ángel. Jacob que luego se llama Israel y la lucha con este camino estrecha simbolizado con la lucha de Jacob con el ángel. Esther. Pues yo he visto que nos ayudaban en nuestra meditación Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael y emitían sus rayos con sus diferentes colores. ¿Saron? Yo tuve un color muy bonito que me parecía que era como el color nácar de la perla. Era un plateado pero tirando así al blanco un poco rosado y fue como un festival de colores pero de ese tipo. Bueno, he dicho que este nombre sirve para controlar los ángeles y la pregunta es ¿controlar qué? Y la respuesta es la siguiente. Nosotros igual que comemos carne, pollo, pescado, verduras, huevo, ellos comen nuestras palabras de Torah y nuestras palabras de oración. El problema es que si se comen todas nuestras palabras de Torah y todas nuestras palabras de oración ¿qué es lo que llega a Kadosh Barujú? Nada. Este nombre limita la ración a los malajín para que la parte que nosotros permitamos les sea asignado a los ángeles y la que no permitamos llegue directamente a Kadosh Barujú para que abra las puertas del cielo. Eso se llama controlar a los ángeles. ¿Y qué permitimos? ¿De qué no permitimos? ¿Cómo hacemos que permitimos? Entonces, está escrito que nosotros tenemos que hacer 100 bendiciones al día. En realidad hay que hacer 101. 100 para los malajín, 1 para Kadosh Barujú. Pero si no has hecho las 100 primeras, la 1 adicional no llega a Kadosh Barujú. Ahora, si meditas los nombres de Dios y los Yehudim, los ángeles no acceden a ese mundo, no comen nada de tus meditaciones. Entonces, también hay que pronunciar palabras del texto para que puedan comer ellos. Porque los entes espirituales comen de nuestra espiritualidad, es decir, de nuestro estudio y de nuestras oraciones. Y desde luego hay que darles de comer, pero no todo. Y el que no lo sabe, dice, ha hecho una tefila completa, pero no ha tenido respuesta. Pero es que no te ha llegado ni una sola bendición a Kadosh Barujú. Toda te ha sido interceptada. Ese es el nombre que prohíbe esa intercepción total. Muy bien. Pues, damos plazo. Gracias. 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 Gracias.